Bien, Ricardo, vos estás como director ejecutivo de la CAMPRO. Así es. Bueno, mañana comienza Rio Content Market 2017 y es la primera vez que participa Paraguay en este evento. ¿Por qué es tan relevante este evento para el audiovisual paraguayo y para lo que representan las industrias creativas de Paraguay en sí? Y es muy importante porque Brasil es un gigante. Brasil tiene un desarrollo industrial en audiovisual y en todas sus industrias culturales que nos quieren acompañar en este proceso que estamos teniendo, que es también de crecimiento. Estamos dando los primeros pasos, nos estamos consolidando nosotros como industria de a poco. Estamos dando los primeros pasos y ellos están viendo estos pasos. Es muy importante, Rio Content Market es el mercado de negocios audiovisuales más importante que se realiza en la región, específicamente en televisión y en cine. Se desarrolla del 8 al 10 de marzo en Rio de Janeiro, Windsor Barra Hotel es la sede de este evento. Nosotros vamos a estar representados con cinco empresas. La CAMPRO encabeza la delegación, que está compuesta por El Vagre, una productora. También está Pugatara Films, está Sabate Films, está Canal Pro y Planeador. O sea, cinco empresas que están apostando a participar de este evento que es importantísimo, es el evento más fundamental que se realiza. ¿Y por qué esto es importante? Y por qué va a dar este impulso y este acompañamiento que nosotros estamos necesitando del exterior para poder dar ese salto que por ahí nos está costando, porque no conocemos mucho el trabajo, digamos, gremial con otros países. Ahora sí, hay muchas experiencias en coproducción, en cine por ejemplo, sin embargo, el trabajo en bloque con otros pares nos va a dar a nosotros, digamos, esa expertise. Digo eso porque nosotros firmamos un convenio desde la CAMPRO con la BRAVI. BRAVI es una organización que reúne a 650 productoras audiovisuales de Brasil. Ellos son los que organizan el Rio Content Market y hemos firmado un convenio con ellos en Ventana Sur cuando fuimos el año pasado. O sea que este es como un paso que viene a concretar algo que iniciamos el año pasado en Ventana Sur. Fue como un resultado concreto que, digamos, se inició el año pasado con esta presencia internacional que tuvimos también como sector. Entonces esto va a acompañar el crecimiento. ¿Por qué? Porque nosotros, además de esta presencia, de estar presentes en Ventana Sur, estuvimos presentes e hicimos unos nexos iniciales. Esto ya va un paso más allá porque tenemos reuniones exclusivas. Ellos nos propusieron una agenda de reuniones exclusivas entre las empresas que van y otras empresas brasileras para que se concreten negocios específicos. O sea, la idea es que en esa agenda de reuniones haya, digamos, resultados concretos. De hecho, fue una conversación que hemos tuvido con la gente de la Bravi que nos decían cuando firmamos el convenio nosotros, por ahí no apuntamos a un pitch de las empresas paraguayas que vayan porque capaz que no a todos les interese. Entonces el mecanismo fue nosotros enviamos la descripción de las empresas y ellos compartieron eso con sus 650 asociados y de ahí respondieron quienes estaban interesados en reunirse ya sea por el perfil de la productora, ya sea por la trayectoria que tienen cada una de las empresas para poder, digamos, concretar algo. Entonces la idea de esto es traer un resultado concreto, traer alguna coproducción, traer algún negocio, traer que alguna película paraguaya se pase por algún canal brasilero que se sumen proyectos o se creen nuevos proyectos audiovisuales después de esto. Viendo un poco la gacetilla de prensa que generó Campro, veo que participaron el año pasado 17 mil productores profesionales de 36 países, mil expositores, así que eso mostraba la grandeza que tiene este evento. Y son cinco eventos exclusivos los que tienen, según lo que veo en esta gacetilla, ¿no? Sí, son cinco encuentros específicos los que ellos nos proponen a nosotros. Como dije, este encuentro con las empresas específicas, que es un encuentro exclusivo, como un matchmaking de empresas, además nos vamos a reunir con el sindicato de la industria audiovisual que es el sindicato de empresas brasileras, con la cual vamos a reunirnos porque sus miembros quieren también tener un nexo directo con las productoras paraguayas. Además, con ellos habíamos hablado también en Ventana Sur para poder traer capacitación a Paraguay, que es un punto muy importante que nosotros, digamos, como Cambro notamos de que hace falta y también como sector mismo sabemos que nos hace falta en Paraguay, que es el tema de la capacitación y con el sindicato lo que vamos a hacer es concretar algún tipo de curso de capacitación para poder traer acá a Paraguay y además la búsqueda de financiación para proyectos de coproducción entre Paraguay y Brasil. Eso específicamente con el sindicato. Además, vamos a tener una reunión específica con uno de los estudios jurídicos más importantes de Brasil que es CESNIC, Quintino y Salinas Abogados, que es un estudio que se dedica específicamente al tema audiovisual, uno de los más importantes en ese tema de Brasil porque si vamos a concretar algún negocio necesitamos tener también cubierta la parte jurídica e impositiva brasilera, o sea, para ver qué contratos vamos a firmar, qué impuestos hay que pagar, qué camino jurídico hay que seguir, entonces, digamos, para poder tener también esa parte. Además, yo voy a estar reunido con representantes, o sea, mis padres de otros países. Vamos a tener una reunión de delegaciones que ya está marcada también por la organización de la Bravi y además vamos a participar de un panel que se llama Con la Palabra Delegaciones Latinoamericanas que un productor paraguayo de la delegación nuestra va a estar representando a Paraguay contando cuáles son los beneficios de coproducción en Paraguay y la experiencia que Paraguay tiene en coproducción y qué es lo que nosotros tenemos para ofrecer como país. Gabriela Zabaté es la designada para representarnos en ese panel, así que estos son los encuentros específicos y exclusivos que ellos nos ofrecen a nosotros. Entonces, aparte de esto, cada una de las productoras independientemente están organizando sus agendas de reuniones. Ah, claro. O sea, porque algunos, como Cuba Tarará, por ejemplo, ya tiene una coproducción que está en desarrollo y que están, de hecho, ya está en Brasil porque se está reuniendo ya con sus coproductores, entonces cada uno está marcando su agenda individual también de trabajo. Ya, mañana inicia este evento, ¿mañana ya hay algo concreto dentro de este plan de trabajo que tienen? Sí, mañana es el matchmaking de empresas, mañana tenemos el encuentro entre las empresas paraguayas y las brasileras y además tenemos a la noche un cóctel con la delegación de Francia. Va a estar, van a estar las autoridades francesas del instituto y de todos los organismos de financiación franceses y el embajador de Francia en Brasil. Este es un cóctel que ellos ofrecen para que, digamos, las empresas francesas puedan contactar también con las empresas de otros países y nos enviaron una invitación, así que vamos a estar con nuestra delegación también para poder ver qué canales podemos tener con Francia. Ah, buenísimo.